Jancón, muy buenas noches. Buenas noches. No le veo, pero no sé qué pasa que no le veo, pero bueno. No, pero nosotros sí le vemos a usted. Han pasado 40 años y, bueno, de estos hechos que acabamos de relatar. ¿Y usted qué diría? ¿Han mejorado las cosas en Cataluña o han empeorado? Hombre, evidentemente han empeorado, pero han empeorado porque empezaron mal. Lo que mal empieza y no se corrige a tiempo, pues continúa mal y peor acaba. Bueno, esperemos que todavía no acabe y que logremos en el último momento, en fin, antes de que suene el último pitido del partido, podamos decir hasta aquí hemos llegado, se acabó y este juego ya no continúa. No ha sonado el último pitido del partido, pero los árbitros no ayudan mucho porque usted en su libro repasa una serie de sentencias judiciales que han venido a abrir un espacio de impunidad, ¿no? Bien, ese es uno de los motivos principales del libro, el analizar la responsabilidad del poder judicial. Cuando digo poder judicial me refiero a la élite del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, esa élite muy jerarquizada y que desde los inicios de la democracia, desgraciadamente, ha empezado a dar síntomas de estar absolutamente supeditada y encamada con el poder político y el poder económico y ha ido dando una serie de sentencias, hasta esta última de los golpistas del proceso, que fue lo que a mí me alarmó enormemente y me impulsó a escribir este libro. Esa sentencia, no hay por dónde cogerla, pero yo me pregunté, ¿esto no surge de la noche a la mañana? Y claro, yendo hacia atrás, pues descubro, por supuesto, los inicios esos de los que has hablado, del manifiesto de los 2.300, que muy pronto fue de 23.000, recuerdo, de una manera espontánea en aquella época, lo cual estaba indicando que habíamos enfocado la denuncia perfectamente en un problema que existía en la sociedad. Digo que desde esos comienzos, la primera quizás gran sentencia del Tribunal Constitucional fue sobre la LOAPA, la Ley de Armonización del Proceso Autonómico, Orgánica. Ahí yo fui descubriendo ya que desde esos inicios hasta esta última había una continuidad donde las dejaciones, prevaricaciones, cambalaches y claudicaciones del Tribunal, de los altos tribunales, iban paralelas al desarrollo progresivo del proyecto independentista, como iba avanzando, sentencia tras sentencia, abriéndose espacios, y llegamos hasta hoy, donde están en una situación donde esperan la última sentencia de los jueces que permitan un referéndum, no se sabe qué, en fin, y ya, una vez iniciado, eso ya es imparable. No es que reconoces a Cataluña como sujeto de soberanía, capaz de decidir sobre su futuro, ya, como dicen los independentistas, si hacemos un referéndum, ¿por qué no hacer dos, tres o cuatro hasta que los cinco sigan? Y además, don Santiago, vamos de sorpresa en sorpresa, porque si resulta que dan un golpe de Estado con un referéndum ilegal, se les condena por sedición, pero hoy mismo ya estamos hablando que el presidente del Gobierno se está planteando la posibilidad de darles el indulto, pues entonces podemos hacer uno, dos, tres, cuatro, o tantos como usted quiera, por ilegales que sean. Por supuesto, eso demuestra cómo esta sentencia realmente fue una sentencia absolutoria, porque los jueces no son ignorantes, sabían perfectamente que esa condena, que simbólicamente ya significaba decir que no ha habido rebelión, es decir, que no ha habido lo más grave, el atentado a la Constitución y a la unidad de la democracia y la unidad de la nación, pues ya esa condena iba a pasar por las cárceles que están en manos de la Generalidad y lo cual significa que son cárceles, hoteles que han entrado y salido y seguirán y ya solo le falta, digamos, la corroboración camuflada, como sea, de una amnistía, porque claro, no va a ser ni siquiera indulto porque ni lo van a pedir, con lo cual, quiero decir, será una amnistía camuflada de indulto, con lo cual todavía peor, es decir, esas consecuencias los jueces no podían ignorarlas, por tanto, el Tribunal Supremo que dictó esa sentencia es responsable y es lo que yo quiero demostrar, porque hasta ahora, en los análisis que hacemos de la realidad social y política de España, dejamos de lado a los jueces, como si fuera, en fin, no obtuvieran responsabilidad, es un tercer poder del Estado fundamental y tiene responsabilidad y los ciudadanos y la sociedad democrática tiene el deber y la obligación de pedirles cuentas, de analizar y de discutir qué es lo que han hecho y cuáles han sido las consecuencias de sus sentencias. Mi libro tiene ese sentido, el que lo lea se irá alarmando, como yo me fui alarmando, paso a paso, decir cómo hay una concatenación de hechos que son paralelos a las resoluciones de los altos tribunales. Es que, sin duda alguna, es alarmante, porque, don Santiago, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Hace ya 40 años que usted, con los 2.300, advirtió de un proceso que se estaba produciendo en Cataluña. Tuvieron que salir de allí ante el rodillo excluyente del nacionalismo, incluso Federico Jiménez de los Santos con un tiro en la rodilla. ¿Qué pasa? ¿La ciudadanía española no se daba cuenta del embrión que se estaba gestando ahí y que ahora, 40 años más tarde, nos damos cuenta del monstruo que hemos alimentado? No se quiso dar cuenta. Esto es... Porque, claro, nosotros no fuimos los únicos. Lo que puede llamar incluso mucho más la atención es cómo Josep Tarradellas dijo cosas todavía mucho más graves que las que nosotros denunciábamos en el manifiesto. Recordemos que a Puyol le llamó enano corrupto. Es decir, que lo conocían muy bien. Confió el pobre Tarradellas demasiado en que la sentencia de banca catalana acabaría hundiendo su carrera política. Se equivocó porque ya sabemos lo que pasó. Otro de los ejemplos de prevaricación y de una conducta totalmente inaceptable de los tribunales, en este caso el Tribunal de Justicia de Cataluña que, en fin, le exoneró de cualquier culpa en el caso de banca catalana que se desfalcaron más de 300.000 millones de las antiguas pesetas. Es increíble. Pero así hemos de ir entendiendo la historia de estos 40 años porque sin tomar conciencia de eso no nos damos cuenta de que en este momento el Poder Judicial tiene que reaccionar. Esto es una llamada de atención porque no puede seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Tiene que rectificar y no dar el último paso que es eso que te digo. Una especie de mutación de la Constitución sin hacer una reforma seria de la Constitución con lo cual nos mete en un problema de impredecibles consecuencias. Los Balcanes igual pueden quedar, en fin, como un juego de niños. Hemos visto jueces que han sido valientes en este proceso del Prusés pero de poco valen esas sentencias y después se pueden dar por eso. Indultos o amnistías, ¿no? No, hay una minoría, o la mayoría de los jueces son responsables, son estos. Pero el problema está en la cúspide, en cómo está organizado este sistema judicial con una jerarquización muy rigurosa y donde la élite judicial puede hacer lo que quiere. Claro, hay casos increíbles como, por ejemplo, el caso del Estatuto que fue aprobado por seis a cuatro. Cuatro de los magistrados le hicieron unos escritos particulares demoledores. Demostraban que aquello no había por dónde cogerlo y, sin embargo, han pasado como si no existieran. Y tan autoridad tienen esos cuatro magistrados que hacen unos escritos de reclusación y votos particulares impecables como, por supuesto, mucho mejor que la cochambre de la sentencia que se hizo sobre el Estatuto. Y, claro, en esa pugna, en esa pelea, los ciudadanos lo que tenemos que hacer es conscientes de lo que está ocurriendo y no dejar al Poder Judicial al margen de todo lo que está ocurriendo. Hay que exigirles una responsabilidad mayor. Pero, claro, para eso, para que seamos conscientes, hay que hablar. Claro, decía Oriana Falazzi que hay momentos en la vida en los que callar se convierte en culpa y hablar en una obligación. ¿No ya va siendo hora de que llamemos claramente por su nombre a lo que está pasando en Cataluña? Es decir, nazismo puro y duro. Pues sí, es un movimiento absolutamente reaccionario, supremacista, totalitario, que encaja. Lo más parecido es lo que ocurrió, digamos, en el nazismo y el fascismo. Por lo menos en las connotaciones de sus comportamientos, sus objetivos y su modo de actuar, con el chantaje, la amenaza, la discriminación, la mentira, el engaño. En fin, todos los recursos que hemos visto atribuidos, digamos, a esos movimientos que, ya sabemos, son los muertos que provocaron en el siglo pasado. Lo importante de todo esto, al final, es que desautorizarlos definitivamente. No son movimientos democráticos, son movimientos antidemocráticos. Son movimientos que están poniendo, digamos, atacando lo más importante, que es la unidad y la igualdad de todos los españoles, que es lo que da sentido a la nación. Si no, pues no existe nación ni existe nada y cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero mientras exista una nación que está basada en una historia de cinco siglos, como mínimo, donde al final los intereses de la mayoría es lo único que importa, pues eso hay que empezar, efectivamente, a llamarlo por su nombre, muy serio, y a decir por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. Y una vez que eres consciente de eso, es decir, cuidado, que estamos ante un abismo. El lanzarse al abismo no es la mejor solución. Y si seguimos caminando hacia él, acabaremos cayendo. Usted en su libro, Cataluña y España sentenciada pero no vencida, pone el acento, sin lugar a dudas, en el estamento judicial como un elemento fundamental para restablecer la normalidad democrática en Cataluña y el cumplimiento de la ley. Pero a lo largo del libro se encuentra también responsabilidad política y hasta social. ¿Cómo es posible que hemos hecho mal a lo largo de los últimos 40 años para que siga existiendo esta sociedad catalana en la que cualquier disidencia es castigada con el aislamiento social, con la muerte social de cualquier persona que no se suma a esa ideología dominante de la independencia? Naturalmente, entre las muchas causas que existen para explicar cómo hemos llegado hasta aquí, el poder judicial es una causa necesaria pero no suficiente. Hay otras muchas y lo importante es ver el entramado, cómo unos fenómenos se van apoyando en los otros. Claro, la corrupción, un fenómeno increíble, pero tuvo origen en una no sentencia judicial que fue el simila de culpa a Puyol, que luego de ahí continuó y fue el gran corruptor de la democracia. Llegó buscando ya más responsabilidades hasta el propio Aznar. Ya entró en ese juego, no digamos Felipe González, y luego ya el caso más llamativo de lo que estamos viendo ahora, de la entrega absoluta del pedrosanchismo al separatismo insolidario supremacista y que está colocando a la sociedad española en un momento de una tensión tremenda, porque no hay que olvidar que todos estos fenómenos van avanzando muy lentamente, pero cuando llega a un punto de una masa crítica de conflicto ya no se pueden controlar y hay que ser conscientes de eso. Yo siempre digo que todas las grandes guerras y las grandes catástrofes, un minuto antes o un día antes de que ocurriera, todo el mundo decía que no iban a ocurrir. No pasaba nada. Lógicamente hay que ser muy conscientes y en esto, pues esta perspectiva de mi libro de los 40 años da una visión global muy importante para tomar conciencia de dónde estamos. Pero sí pasa, efectivamente sí pasa, y mi pregunta es, don Santiago, ¿hasta dónde puede llegar nuestro nivel de tragaderas? Porque fíjese, acaba de tomar posesión un gobierno en la Generalitat en la que el presidente es el número dos de un partido cuyo máximo líder está en la cárcel por delincuente y su socio de gobierno es la marioneta que está movida por los hilos de un fugado de la justicia que se largó escondido en el maletero de un coche. Pero esto, más que una realidad política en España, en una España democrática del siglo XXI, parece un guión de los hermanos Marx, ¿no? No, cada día nos despertamos con algún fenómeno nuevo, yo que sé, el acercamiento de los presos de Tarras, que prácticamente igual que los otros, ya están pisando la calle, están prácticamente fuera de las cárceles, cada día, ya digo, hay un fenómeno más. Lo único que tenemos que ser conscientes es que todo esto va calando en la sociedad española y es inevitable que haya una reacción. Lo importante es que esa reacción sea controlada, estrictamente democrática y que imponga la voluntad de una mayoría en las próximas elecciones, que acabe o inicie la vuelta atrás de todo esto de una manera ordenada y responsable. Si no se puede hacer así, si por casualidad todo ese proceso se embarulla más y no es un resultado donde la amplia mayoría de españoles que hoy día lo único que quieren es un orden constitucional defendido e impuesto, pues no sabemos a dónde irá, a dónde puede llegar. Naturalmente, los independentistas seguirán su ruta. Eso de pensar que el movimiento independentista está más debilitado. No, yo lo que pregunto es decir, a ver, ¿dónde han perdido algún milímetro de poder? Desde el 17, desde el golpe de Estado, ¿dónde han perdido algo de poder? En los medios de comunicación, en la televisión, en las leyes, todavía la ley CELA, encima, todavía les va dando, les da la razón y encima les permite excluir el español, vamos, excluir es erradicarlo y despreciarlo olímpicamente en el ámbito de la enseñanza. Con lo cual, quiere decir que la reacción tiene que venir no de los independentistas ni de todos sus aliados, sino de la sociedad que en un momento determinado vea peligrar su convivencia y diga, hasta aquí hemos llegado. Y eso pasará inevitablemente por una reorganización de las fuerzas políticas. Yo espero que dentro de la izquierda haya una reagrupación distinta y que desbanque a toda esta izquierda reaccionaria absolutamente al servicio de los independentistas y luego la derecha también acabe de aclararse, acabe de saber qué es lo que quiere, porque el problema que tenemos tanto es a la izquierda como a la derecha, la indefinición, el no tener claro los límites de la Constitución y que hemos ido por un camino equivocado y hay que cambiar radicalmente de rumbo. Fuerzas de Izquierda me dice, pero ¿reconoce usted al PSC actual? ¿Es el mismo PSC en el que usted militaba hace 40 años? Por supuesto que no. Entonces ya empezó a no serlo, porque entonces era PSC-PSOE. Luego PSOE cayó, desapareció y luego incluso la PS eran letras normales y la C de Cataluña era en negrita, destacada. Ya simbólicamente ese grafismo indicaba la evolución de los socialistas catalanes. Vamos a llamar a los socialistas por seguir manteniendo un poco la nomenclatura tradicional. En la práctica, pues son siervos del independentismo, al fin y al cabo, viven de ello y están las clases ricas y pudientes de Cataluña, pues están en el PSC, es decir, que no hay contradicción. El asunto de la izquierda en general es que realmente es desolador lo que está ocurriendo, porque efectivamente no existe una izquierda como tal. Y sin el equilibrio izquierda-derecha en un país como España, es muy difícil mantener la estabilidad y la convivencia y la cohesión social. Tiene que haber esas dos opciones que sean racionales, claro, que no sean ideologías, porque cuando son ideologías son fanatismo, son sectarismo, es crear un enemigo y es el guerracibilismo más o menos encubierto. No, es ideas, yo digo que soy un hombre que tiene ideas de la izquierda, de izquierda, de izquierda tradicional, pero que no son, yo no tengo una ideología izquierdista ni de izquierda, porque abomino las ideologías, abomino esos corpus de ideas cerrados que lo único que llevan es autoprotegerse y a construir enemigos en oposición a esa ideología. La derecha caería en el mismo error si hiciera lo propio desde sus otros puntos de vista o ideas, pero yo creo que hoy hay una debilidad tanto a la izquierda como a la derecha de reconstrucción mental, de reconstrucción de los valores, de las ideas y poner siempre la prueba de la realidad como la última. Muy bonitos programas, ideas, pero al final lo importante es que el paro, qué pasa con el paro, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con las pensiones, qué pasa con la situación, en este caso de salarios, de miseria, etcétera. Los problemas reales son lo único que de verdad importa a la gente. La solución puede venir desde un campo o desde otro, pero al final lo importante, la prueba definitiva es si lo solucionan o no lo solucionan. Y ahí es donde la izquierda y la derecha se tienen que encontrar en el campo de la realidad. Lo mejor de su libro, señor Trancón, es que titulándose España sentenciada pero no vencida nos advierte de la situación que está sufriendo, pero también deja una puerta abierta a la esperanza. ¿Debemos entender que se puede revertir la actual situación? Sí, por supuesto. Yo digo que sentenciada no significa ni derrotada ni vencida. Lo último que podemos caer es en el derrotismo o como dice Sabater, ya hartos pues caer en las ganas de descansar como si ya estamos agotados y bueno, lo dejemos pasar. No, yo creo que se puede perfectamente cambiar la situación. De hecho, hay un movimiento soterrado social que va en la misma dirección que está en este caso, en el caso de Madrid, las elecciones de Madrid son sintomáticas de ese movimiento profundo de los ciudadanos españoles y yo espero que eso se canalice de una manera mucho más decidida de ámbito nacional y de lugar pues yo que sé a que la actual situación donde esté que están dominando las fuerzas estas digamos de izquierda descarriada y degenerada con las fuerzas separatistas y terroristas y populistas pues todo eso se desequilibre se desequilibre hacia una opción distinta. Hay que confiar en eso y trabajar en ello y mi libro lo que hace es simplemente intentar dar argumentos y razones sólidas para decir lo que estoy diciendo cuidado es un alarmismo pero yo digo un alarmismo controlado no se trata de utilizar el miedo por el miedo sino el miedo consciente y al mismo tiempo porque ahí recuerdo una frase de Quevedo que inicia en el libro que tiene que ver con cuando cuenta pues la muerte de Julio César y dice determinarse tarde al remedio del daño es daño sin remedio no podemos esperar es el momento donde no hay que la determinación de ir a acabar con el mal y con el daño tiene que ser absoluta eso no quiere decir pues no sé empezar a levantar la voz y hacer cosas raras no no los cauces democráticos están ahí la constitución tiene suficiente a veces cuando se habla de la constitución es que no se lee ni se entiende yo en mi libro por ejemplo destaco que hay 23 artículos por ejemplo aquí que a simple vista hoy no se están atendiendo no se hacen ni caso bastaría con hacer caso a esos 23 artículos que al pie de la letra dicen lo que dicen de una manera clara para que la situación cambiara radicalmente donde no se trata tampoco de empezar a lucubrar si reformas constitucionales eso llegará en su momento cuando tenga que llegar para modificar y ampliar y mejorar algunos aspectos ambiguos de la constitución pero la constitución es un arma suficientemente poderosa hoy simplemente con atender y con que claro no vengan los jueces a hacer la interpretación de la interpretación hacer sentencias donde la constitución acaba diciendo lo que no dice y le hacen decir todo lo contrario de lo que dice eso es digamos el juego peligroso y el gran poder que pueden tener los jueces con la capacidad que tienen porque al final es la legitimación última de las leyes y de los actos pues de enredar y de hacer eso como han hecho con el estatuto de interpretaciones conforme a eso es constitucional conforme a la interpretación que nosotros hacemos y acaban aceptando que Cataluña es una nación la palabra nacional se cuela en el estatuto aprobado de una manera vamos inadmisible contraria absolutamente a la constitución pero dice eso es aceptable conforme a la interpretación que nosotros le damos es decir tiene no no el texto constitucional dice lo que dice nación solo hay una no puede haber más que una estado no puede haber más que uno no puede haber 17 estados en uno eso es incompatible o no puede haber dos estados estado democrático y estado que le llaman central eso no está en la constitución la constitución jamás habla de estado democrático por ejemplo eso es un invento pues del fin de los independentistas pero que lo han colado como si hubiera dos estados uno contra otro y a ver quién gana claro en esa pelea entre los dos estados yo demuestro en el libro claro que las ventajas siempre son para los estatutos y para las comunidades autónomas porque tienen estatutos que los pueden reformar y hacer con ellos lo que les dé la gana en cambio el estado lo que se llama el estado central mal llamado simplemente es el estado solo tiene la constitución que solo el único interpreter es el tribunal constitucional y eso es intocable incluso la desproporción entre esos ese estado bicéfalo absurdamente concebido que es inviable pues tiene a favor es asimétrico pero a favor de las autonomías es una de las muchas cosas pero insisto el problema no es la constitución es la interpretación que de ella se ha ido haciendo durante estos 40 años y que interpretan los que manejan la propaganda y el adoctrinamiento don Santiago Trancón autor de un libro fundamental para saber lo que ocurre en Cataluña España sentenciada pero no vencida y redactor del manifiesto de los 2300 que justamente ha cumplido ya 40 años muchísimas gracias don Santiago por habernos acompañado hoy en los intocables muchas gracias Javier y espero que la gente lea el libro como yo lo escribí con cierta desazón con dolor y con rabia pero al mismo tiempo con esperanza con la esperanza de encontrar una solución muchísimas gracias don Santiago muy buenas noches buenas noches gracias